Hasta aquí, hasta Paraguachón han llegado diversas autoridades, como el gobernador de La Guajira, también lo hizo más tarde el director de Migración Colombia, quien nos contó que ya son 280 los colombianos que han pasado por esta zona, que han decidido devolverse a Colombia en un desplazamiento forzado por la situación de lo que está pasando en Venezuela con quienes tienen nacionalidad colombiana. Pues nos ha confirmado también que el día de hoy hubo 7 colombianos deportados desde territorio venezolano. Normalmente hay grupos mayores a una decena de colombianos, hoy fueron 7, sin embargo ellos llegaron indignados también por lo que está ocurriendo en Venezuela. Esto nos dijo el director de Migración Colombia. Efectivamente recibimos 7 personas el día de hoy, hace algunas horas recibimos 7 deportados que fueron entregados por parte de las autoridades migratorias venezolanas a la autoridad migratoria colombiana y fueron 7, pero igualmente resaltar a la audiencia que el día de hoy se permitió el ingreso o se abrió la frontera en algún momento aproximadamente a la una de la tarde para el ingreso de 3 buses por parte de Venezuela hacia Colombia. En estos buses entraron 8 colombianos y el resto de las personas eran de otras nacionalidades ecuatorianas principalmente. Migración Colombia tiene 3 puestos de control terrestres con la frontera de Venezuela. El primero de ellos claramente es donde nos encontramos el día de hoy, Paraguachón en La Guajira. Tenemos uno segundo en el puente Simón Bolívar en el norte de Santander, en Villa del Rosario y tenemos uno tercero en Puente Páez, Arauca. El total de la cifra que hemos recibido del 21 de agosto al día de ayer es de 1,448. De estas personas aquí en Paraguachón hemos recibido 281. Por Puente Páez, Arauca hemos recibido 70 personas y por el puente Simón Bolívar, que es donde más hemos recibido, llevamos 1,097. En este punto es importante manifestar, en este puesto de Simón Bolívar es igualmente importante manifestar que la cifra que tenemos es hasta el 26 recibimos deportados. Del 26 a hoy no hemos recibido ningún deportado por este puesto de control. Hacia las 4 de la tarde el comercio aquí en Paraguachón cerró. Hay por lo menos un grupo de 200 camiones que están del lado colombiano represados, esperando poder pasar a Venezuela. Podríamos decir que hay una tensa calma, pero también mucha incertidumbre por cuánto pueda durar este cierre fronterizo decretado unilateralmente por Nicolás Maduro. NTN24 va a estar desde hoy llevándole las historias a ustedes, lo que está ocurriendo aquí en la frontera norte entre la Guajira colombiana y el estado venezolano del Zulia. A propósito de esta crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, que ya completa casi 20 días de cierre en la frontera entre el Táchira y el norte de Santander. Pues hoy se completa este primer día y nosotros estaremos en esta cobertura especial. Gracias Jason, muy buena noche también para usted.